Que mujer que viste bien, que mujer que tiene swing Y casi me vuelve loco cuando se pone su hollín Cuando ella sale a la pista y allí mueve su cadera Mis amigos míos dicen que está buena como quiera Me gusta esa loca, me gusta esa loca La voy a acariciar con la mano y con la boca Me gusta esa loca, me gusta esa loca La voy a acariciar con la mano y con la boca Esa mujer si me gusta, es una mujer sencilla Esa le voy a escandera, esa le voy a vestir Esa loca si me gusta, esa loca me enloquece Y todo lo que yo tengo, por esa mujer me crece Me gusta esa loca, me gusta esa loca La voy a acariciar con la mano y con la boca Me gusta esa loca, me gusta esa loca La voy a acariciar con la mano y con la boca Tu consentido, Neidy, Molaco Esa hembra sí me gusta, esa hembra me fascina Cuando la tengo a mi lado, me subí hasta la resina Si tú quieres vacilar, vamos a jambiar temprano Si es verdad que tú me quieres, ven cómete de cubano Me gusta esa loca, me gusta esa loca La voy a acariciar con la mano y con la boca Me gusta esa loca, me gusta esa loca La voy a acariciar con la mano y con la boca Tu consentido, Neidy, Molaco ¡Qué loca que está buena! ¡Qué loca tan chula y qué loca sobrosa! La voy a acariciar con la mano y con la boca ¡Qué loca tan chula y qué loca sobrosa! La voy a acariciar con la mano y con la boca ¡Qué loca! ¡Qué loca! La voy a acariciar con la mano y con la boca